Se va a trabajar muy articuladamente en controles, lógicamente en los controles de tránsito, en controles de seguridad, en requisas, se va a mejorar todo ese tema a nivel urbano y a nivel rural. La policía y el ejército nacional tienen un compromiso grande de realizar su trabajo de la mejor manera, pero vuelvo e insisto, importantísimo que desde la administración y desde nuestras propias comunidades se genere como esa articulación con la fuerza pública. El secretario de Seguridad y Convivencia nos acompañó todo el consejo, manifestando el apoyo que hay desde la gobernación, lógicamente el gobernador de Antioquia, entonces sentimos todo ese apoyo, sentimos el apoyo institucional desde nuestra gobernación, la cuarta brigada también hizo presencia mi coronel Osorio, que es la representación de la cuarta brigada o del distrito acá en el municipio, mi mayor padilla es de la policía nacional, entonces lógicamente estamos trabajando de la mejor manera y articulando mucho, es el mensaje. Gracias. 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 Gracias.